Se nos ha requerido una serie de información que obviamente estamos preparados para ir presentando. Tenemos 30 días hábiles para la presentación. Eso incluye una serie de información que tiene que ver con diferentes programas o proyectos que eventualmente la universidad haya tenido con el Ministerio de Educación. Los fondos que se han dispuesto, quienes han sido los responsables en la ejecución de los fondos. Y por supuesto también hay una información que tiene que ver con quienes han desempeñado diferentes funciones en el ámbito de cada unidad académica y en el ámbito de la universidad desde el año 2008-2015. Ese es otro de los pedidos que hay. Esto lo hemos hablado ya con la Secretaría de Políticas Universitarias, justamente en el día de ayer se envió una nota con un detalle conforme a lo solicitado por el fiscal de manera que la Secretaría de Políticas Universitarias nos esté dando la referencia precisa de cada uno de esos trámites que nos están solicitando y poder nosotros después tener una continuidad en la búsqueda de la información. Y con la seguridad de poder presentar toda esta información, ¿cuál es la respuesta que esperan de la otra parte? Y la respuesta puede ser que todo quede aquí si está clara la información y la otra puede ser que se continúe con un detalle mayor de discriminación de la información sobre la base de lo que pudimos haber informado nosotros. Por eso esto recién empieza. Llevamos apenas unos días, no hemos comunicado con la Secretaría de Políticas a los fines de solicitar la información conforme lo requerido por la Fiscalía. y estamos en ese trámite esperando la información para poder nosotros hacia adentro dar continuidad a todo esto.